Los artefactos antiguos que los arqueólogos desentierran del suelo nos ayudan a comprender la realidad de nuestros antepasados, pero también nos queda claro una y otra vez que la vida cotidiana de hace siglos era drásticamente diferente de nuestros hábitos actuales. Desde un punto de vista moderno, algunos hallazgos del pasado parecen espeluznantes e inquietantes. Los 10 escalofriantes descubrimientos que nos gustaría presentarte hoy también pertenecen a esta categoría misteriosa. Prepárate para máscaras extrañas, hallazgos de huesos extraños y rituales funerarios grotescos. Esperamos que disfrutes el video de hoy. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para mantenerte al día con todos nuestros videos futuros. Y quédate hasta el final para conocer un descubrimiento desconcertante y sin explicación. Manos. No es inusual que los arqueólogos se encuentren con restos mortales de vez en cuando. Sin embargo, lo que es poco común es que un equipo de investigadores se encuentre con un lote de manos cortadas, específicamente manos derechas. De hecho, un equipo de arqueólogos que examinaba un palacio en la antigua ciudad egipcia de Avaris encontró exactamente eso. Cuatro pozos en los que habían sido enterradas un total de 16 manos humanas. En el momento en que se enterraron las manos, la región en cuestión estaba bajo el dominio de los Ixos, un grupo de reyes extranjeros que gobernó Egipto por más de 100 años. Las manos cortadas probablemente eran parte de ceremonias rituales y procedían de enemigos derrotados. La otra opción es que las manos podrían haber sido amputadas como castigo a ladrones y otros delincuentes. Durante estos tiempos, muchos gobernantes se adhirieron a la regla de ojo por ojo. Esto significa que sea lo que hicieras a otra persona, lo mismo se te debería hacer a ti. Una extensión de esta regla dice que si robas, una de tus manos debe ser cortada y destruida, evitando que vuelvas a robar en el futuro. Muchos anduvieron con una sola mano por el resto de sus vidas, alertando a los otros de que eran criminales. Señora Von Huldremoss 15 de mayo de 1879, y el peón Nils Hansen estaba acabando. Sin embargo, luego de excavar alrededor de un metro, Nils encontró algo espeluznante. Tropezó con un cuerpo de siglos de antigüedad. Se conocería como la Mujer Huldremoss. Investigaciones posteriores demostraron que había muerto en el siglo II a.C. En el momento de su muerte, la mujer de Huldremoss tenía poco más de 40 años. El análisis de contenido de su estómago reveló que la última comida de su vida fue atol o pan. La mujer estaba vestida con un manto de piel de oveja, junto con un chal y una falda de lana. Además, junto a su cuerpo también se descubrieron un peine elaboradamente decorado y dos preciosas cuentas de ámbar. Por lo que sabemos, la mujer habría vivido durante la Edad de Hierro entre el 160 y 340 a.C. Se consideró que su ropa era elaborada para el periodo de tiempo y se quitó cuidadosamente de su cuerpo y se exhibió en un museo. Le faltaba una parte de los brazos, pero los investigadores creen que lo más probable es que le faltara este brazo antes de fallecer. No sabemos mucho más sobre su vida, pero ha ayudado a los investigadores a obtener una imagen mucho más clara de cómo fue la vida en este periodo de tiempo. Máscara de piedra de 9.000 años 2018 Arqueólogos israelíes hacen un extraño descubrimiento. Los investigadores encontraron una grotesca máscara de arenisca hecha hace 9.000 años. Pero, ¿qué pudo haber motivado a la gente de esa época a crear un objeto tan grotesco? Lo que a primera vista recuerda la máscara de un asesino en serie de película de terror, nos da una idea de uno de los cambios más importantes en la historia humana, la era en que nuestros antepasados comenzaron a asentarse y dejaron de ser cazadores para convertirse en granjeros y proporcionar comida a sus seres queridos. Además del cultivo selectivo y la domesticación de animales, esto incluye una profunda conmoción en la estructura social y la importancia cada vez mayor de los rituales religiosos. Es probable que la máscara correspondiente se haya utilizado en ceremonias complejas. El espeluznante objeto podría haber sido usado para imitar los espíritus de seres queridos fallecidos. La decoración de filigrana del artefacto es impresionante. No solo los ojos, la boca y la nariz, sino también los pómulos quedaron inmortalizados en el objeto. La máscara probablemente alguna vez brilló en una amplia variedad de tonos, pero el color aplicado finalmente fue víctima de los estragos del tiempo. Aún después de todos estos años, no tenemos idea de para qué se usó esta máscara. Teniendo en cuenta que las personas del momento buscaban desesperadamente propósito y significado en sus vidas, es lógico que la creencia de los historiadores de que se trataba de un antiguo artefacto ritual sea precisa. Los movimientos religiosos apenas comenzaban a extenderse por el mundo, pero aún no habían llegado a todos los rincones de la Tierra. Si bien muchas personas habían comenzado a aprender lecciones de lo que pronto se conocería como la Biblia, la mayoría de la gente se quedó en la oscuridad y no tenían idea del propósito de sus vidas. Por lo tanto, no sería descabellado creer que esta máscara podría haber sido utilizada con fines de adoración, pero es simplemente una suposición y es posible que nunca sepamos la verdad. Canibalismo Neandertal Debería quedar claro para todos que la dieta de los Neandertales era muy diferente a la nuestra. Los parientes extintos del hombre cazaban principalmente renos, caballos salvajes y bisontes, y recolectaban vallas y plantas comestibles. Sin embargo, ¿sabías que los primeros humanos incluso se comían entre sí? Al menos esto es lo que indican los esqueletos de seis Neandertales. Los restos mortales están decorados con cortes precisos e incluso muestran las correspondientes marcas de mordiscos. Sin embargo, lo que llevó a los Neandertales a comerse entre sí sigue siendo un misterio. Quizás un periodo cálido que cambió drásticamente el medio ambiente hizo imposible la caza de presas comunes. En su angustia, los Neandertales no tuvieron otra alternativa que practicar canibalismo. Lamentablemente, no sabemos mucho de los Neandertales o cómo vivieron sus vidas. Nuestra comprensión de su vida diaria es muy limitada, pues solo hemos descubierto unos 300 especímenes a lo largo de los años. Para la mayor parte de los creacionistas, la Biblia contiene muchos detalles claves sobre la historia que pueden ayudar a pintar una imagen muy clara de cómo fueron creados los humanos. Sin embargo, la Biblia nunca hace referencia a la existencia de lo que los científicos llaman hombres de las cavernas o Neandertales. Según los científicos, estos humanos prehistóricos habrían vagado la Tierra hace más de 100.000 años. Sin embargo, para los creacionistas la evidencia se limita a la civilización humana más antigua, y por lo tanto los restos humanos más antiguos deben ser datados hace 10.000 años como máximo. Debido a esto, el descubrimiento de estos restos Neandertales no tiene explicación. Si bien los científicos tienen una idea bastante convincente de cómo los Neandertales habrían vagado por la Tierra hace tantos años, no hay suficiente evidencia para elaborar una tesis precisa. Los investigadores e historiadores han hecho muchas teorías a lo largo de los años, pero la única evidencia concreta que tenemos muestra que hasta donde sabemos, los humanos vagaron la Tierra por primera vez hace 10.000 años. Cuéntanos lo que piensas en los comentarios. ¿Crees que el linaje humano tiene cientos de miles de años o crees que hay fuerzas más grandes en este juego? Cementerio bajo universidad de élite Cuando unos constructores estaban demoliendo una residencia de estudiantes en desuso dentro del campus de la Universidad Británica de Cambridge, se sorprendieron de repente. Habían desenterrado un tesoro arqueológico. Sin que nadie lo supiera, había habido un antiguo cementerio anglosajón bajo el campus por siglos. Los lugares de descanso final que se establecieron a principio de la Edad Media albergaban no solo restos mortales, sino también numerosos objetos funerarios valiosos, como broches, collares, vasijas de cerámica y espadas. Los huesos también pintaron una imagen reveladora de qué tan dura era realmente la vida cotidiana entre los siglos X y XIV. Numerosos esqueletos presentaban graves fracturas, probablemente debido a accidentes con carruajes tirados por caballos. No sabemos con certeza cómo este cementerio aparentemente se olvidó por siglos, pero fue un descubrimiento realmente sorprendente y ayudó a arrojar nueva luz sobre cómo se vivió la vida hace más de 600 años. Máscaras de calavera Hace más de 30 años, investigadores encontraron ocho máscaras aztecas en un antiguo templo de México. Lo aterrador, estos objetos no están hechos de piedra o madera, sino de huesos de cráneo humano. Al principio, ningún experto explicó de dónde procedían estas espeluznantes máscaras o qué propósitos servían. Lo cierto es que los aztecas realizaron rituales extremadamente brutales. En el siglo XV, los sacrificios humanos rituales eran parte integral de la vida cotidiana para apaciguar a los dioses. Los que en ese momento solo fueran decapitados podían considerarse comparativamente afortunados. Otros fueron condenados a ser arrojados vivos al fuego. Con el fin de aclarar el trasfondo de estas máscaras, los científicos observaron los objetos más de cerca. Los investigadores encontraron que los cráneos eran de hombres entre 30 y 45 años. No menos emocionante, estos hombres venían de distintos rincones del país. Lo más probable es que fueran llevados a Tenochtitlán con el fin de ser sacrificados. Pero, ¿quiénes eran estos hombres cuyos huesos se transformarían en máscaras? Los expertos sospechan que se trataba de guerreros enemigos capturados. Uno de los cráneos puede haber pertenecido a un poderoso rey. Esta es una de las historias más morbosas de la historia, y los investigadores aún hacen todo lo posible para recopilar más información y explicar estas extrañas máscaras de manera convincente. Cuerpo encontrado en una cueva 1979. Montañistas encuentran un torso humano en una misteriosa cueva en Idaho. Doce años después, una niña encuentra los brazos, pero aún nadie sabe quién es el muerto, pues el cráneo del cadáver no se ha encontrado hasta hoy. Pasaron décadas y un complejo análisis de ADN antes de que se resolviera este apasionante caso criminal. Hoy sabemos que se trata de Joseph Henry Loveless, un contrabandista nacido en 1870, que se dio a la fuga en 1916 tras ser acusado de asesinar a su esposa. Nadie sabe quién mató a Joseph, desmembró su cuerpo y luego lo escondió en la cueva. Momias con lenguas de oro Los arqueólogos cerca de la ciudad de Alejandría en realidad esperaban encontrar la legendaria tumba de Cleopatra. En cambio, los investigadores registraron un descubrimiento completamente diferente. Un total de 16 tumbas de piedra con varios esqueletos de 2.000 años de antigüedad. Dos de los cráneos encontrados eran inusuales, porque en realidad tenían lenguas de oro en la boca. En detalle, se trataba de amuletos envueltos en pan de oro. Los difuntos probablemente fueron enterrados de esta manera para asegurarse que aún pudieran hablar en el más allá. Santuario Mesolítico Un fragmento de meteorito, un amuleto precioso, una varita mágica hecha de cuernos. El sitio de 9.000 años descubierto en Polonia nos da una impresión auténtica de los rituales sagrados de la época. Los huesos de animales, matas de hierba y los trozos de árboles recuperados también sugieren que las ceremonias de las sociedades mesolíticas estaban íntimamente ligadas a la naturaleza. Pero las estrellas también pueden haber jugado un papel especial en estos rituales. En consecuencia, los constructores colocaron algunos palos en el suelo que corresponden a la constelación de la Osa Mayor. El árbol de los niños muertos El pueblo Toraya tiene su hogar en la isla de Sulawesi en Indonesia. Los miembros de este grupo siempre han hecho sus propios ritos funerarios, que incluyen tumbas especiales en los árboles, que sirven como lugar de descanso para los bebés fallecidos. Los bebés se ponen de pie en sus tumbas, y con el tiempo, los bebés crecen junto con sus tumbas naturales, para que según la creencia Torayan, algún día alcancen el sol. Si bien este tipo de entierro de niños era muy común en el pasado, cada vez menos bebés descansan de esta manera hoy en día. Esto se debe al hecho de que cada vez más Toraya se ven atraídos a las grandes ciudades, por lo que sus rituales tradicionales se están olvidando gradualmente. Es increíblemente triste que estos antiguos rituales se estén desvaneciendo lentamente. Sin embargo, el lado positivo de esta extraña historia es que cada vez menos de estos recién nacidos están perdiendo la vida, a medida que conocen la medicina moderna. Estamos interesados en tu opinión. ¿Cuál de estos descubrimientos fue más fascinante? Cuéntanos lo que piensas, tus sugerencias y opiniones del video de hoy en los comentarios. Danos un like si te gustó el video. Además, mientras lo haces, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para mantenerte actualizado a partir de ahora. Gracias por vernos, que la pases bien y hasta la próxima. ¡Gracias!